En medio de la carencia que estamos viviendo, ¿cuál es el problema que me ha afectado? El transporte, uno se puede mover mucho, porque uno se mueve y dos y tres horas en una parada. ¿Cómo ve usted los precios de los alimentos? Están altos, pero ¿cómo va a ser? ¿Y con respecto a los medicamentos? Bueno, a veces se tarda, va a comprar un medicamento controlado, por lo menos los tajetones, se tarda. Tiene que estar en otra farmacia, averiguar dónde hay para poderlo comprar. Más que le falta la suciedad de mi mente. ¿Amen? La comen. La falta de medicamentos, no es la mala administración que hay. Porque hay muchísima gente que está vendiendo los medicamentos y en la farmacia no lo hacen. Ahora mismo, mira, yo estoy buscando esta medicina. No hay manera que aparezca en una parada. Es señal de que no tiene que haber mala administración. Porque en la calle la gente está vendiendo medicina. La comida. Alimentación. Sobre la alimentación. Todo por el cielo. Llegan cuatro sacos de arroz, nada más. Cuando lo distribuyen a la tienda, lo acaparan solamente dos, tres personas. Que eso me di cuenta ayer en una tienda. En una tienda. Cuando fuimos a hacer la cola, ya 15, 20, 25 libras en unas dos personas. No me gustó. No me gustó ese problema. El cárnico, elevadísimo. Eso es tan pésimo, pésimo esa situación. Ese nivel pobre. No está la alimentación. El precio de la gato no me gusta. O sea, le está afectando el tema de la alza de los precios y el tema de la alimentación. ¿Su chequera le alcanza para alimentarse, vestirse y calzarse? No alcanza, porque ya tú sabes, la vida es de salud. La vida es de salud. A mi entera de salud, vamos luchando la vida. Los precios, los alimentos. Demasiado carlos. Aquí todo, meja. ¿Y el problema de los alimentos? Todo, en general, el mame. ¿Y el problema de los alimentos?